Hacemos un paréntesis y infórmanos sobre este viernes hay un partido contra Sporting Cristal. Sí, como tú sabes, en la cantera que nosotros hemos ido trabajando, este proyecto que empezó hace ocho años, tenemos muchos chicos que todavía tienen la oportunidad de poder ser llamados a equipos del extranjero, ¿no? Porque tú sabes que tenemos a Lair Bernal, a Joseph Vega, que hay equipos acá en el medio como la U, el Cristal, que están muy interesados en ellos, inclusive llaman por teléfono a sus casas para conversar con ellos. Y bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que ellos puedan jugar ahí, ¿no? Pero si hay una oportunidad de que los chicos puedan salir al extranjero en buena hora. En el caso de estos muchachos, como también Fernando Vivar, que ya tienen buen tiempo, yo creo que es muy importante que vayan, sobre todo, no solo ellos, sino todos aquellos que todavía no han tenido esa oportunidad de llegar al partido de Cristal el día viernes y los puedan ver. Estamos siendo Sporting de Cristal, es el tercer encuentro que estamos jugando en menos de dos meses, así que gracias al profesor también de Cristal, el profesor Felipe, Felipe Vaca, el cual nos ha abierto las puertas de este club, que es uno de los primeros organizacionalmente hablando y competitivamente hablando acá en el medio, así que para ellos va a ser una excelente oportunidad para todos aquellos chicos que quieran mostrarse, y sobre todo la cantera que tenemos ya, ¿no? Que es la categoría 94-95. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!